Ranking de poder de Cobra Kai y Karate Kid ¿Alguna vez te has preguntado quién ganaría en una batalla de karate entre Spider-Man y Robin? Bueno, lamentablemente no puedo responder esa pregunta, aunque Spider-Man tiene el sentido arácnido, así que... Pero puedo darte el ranking de poder definitivo de los peleadores de menor a mayor poder en el universo de Cobra Kai y Karate Kid. Muchachos, esta semana comienza el final de Cobra Kai. Debo aceptar que estoy dolido. Me encantaron las películas de Karate Kid. No las vi en el momento en el que salieron, porque básicamente no estaba vivo. Pero estoy seguro que fue algo increíble para los años de su lanzamiento. ¡Maldita sea! El caso, como muchos aquí, me hice fan, me enamoré del universo de Cobra Kai. Y bueno, se nos viene el final, muchachos. Por esa razón, he decidido crear un ranking, como pudieron ver en el título. Un ranking de poder. ¿Quién es el mejor peleador? El mejor que se ha visto hasta ahora antes del estreno de la sexta temporada en Cobra Kai y Karate Kid. Vamos a desentrañar esta lista y pasarla bien. Obviamente, esta es mi opinión. Si tú tienes otra o cambiarías de exposiciones, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto debatimos. Para esto haremos lo siguiente. He creado unas categorías para dividir en qué renglón se encuentra cada combatiente. Las categorías son Están crudos. Estos personajes son los más nuevos en el mundo del karate o no han mostrado habilidades significativas en combate. Categoría luchadores en progreso. Estos personajes han mostrado progreso y habilidades en karate, pero aún no han alcanzado su máximo potencial. Estrellas emergentes. Estos personajes están listos para enfrentarse a peleadores más experimentados y tienen un futuro brillante en el karate. Serían campeones en cualquier torneo. Estos personajes tienen habilidades que los hacen destacar como campeones potenciales en cualquier torneo de karate. Los mejores han tenido victorias significativas y son respetados por otros. Leyendas. Estos personajes son considerados leyendas vivientes del karate. Han influido en muchos otros personajes y tienen un legado significativo en el mundo de Cobra Kai y Karate Kid. Y por supuesto, la categoría más alta, el GOAT. Este título se reserva para el peleador más grande de todo el universo de Cobra Kai y Karate Kid. El más grande que se ha visto en la franquicia. ¿Quién será? Bueno, ya hablé mucho muchachos. Están listos. Vamos con el ranking ordenándolo en las categorías que les acabo de mencionar. Vamos allá. Ranking de poder Cobra Kai y Karate Kid. Ok, antes de empezar con el ranking, debo decir dos cosas. Uno, no soy experto en combate ni nada de eso, viejo. Me baso en lo que veo en la serie. Y dos, está en orden de poder. Desde el menos hasta el que yo considero el mejor peleando. Vamos a iniciar. Let's go. Primera categoría, la más baja. Están crudos. Anthony Larruzo. Hijo menor de Daniel, comenzó su entrenamiento de karate en la cuarta temporada. A pesar de su cambio físico y mejora en actitud, sigue siendo el más débil dentro del dojo. Y su falta de experiencia lo coloca por debajo de otros estudiantes más avanzados en habilidades de combate. Bert y Nathaniel. Bert y Nathaniel han mostrado poco avance desde la temporada 4. Siguen entrenando, pero su progreso es mínimo. Otros peleadores que estran en esta categoría son Luis Larruzo, Tom Cole, Brooks, Sender Stone y Vásquez. Vamos con la siguiente categoría. Luchadores en progreso. Mitch. Sus habilidades en combate nos han mostrado un avance significativo. A pesar de sus acciones, sigue estando por debajo en términos de habilidades comparándolo con otros estudiantes más destacados. Chris. Se ha mostrado constante su nivel sin grandes progresos o retrocesos. Es bueno aguantando golpes de ese carajo. Manta Raya. Su carisma y personalidad le han ayudado a destacar en Cobra Kai. Su fuerza de adulto le permite derrotar a niños sin demasiada dificultad, lógicamente, bro. Y es bueno cuando se trata de atacar, no así para defender. Otros peleadores en esta categoría. Aisha Robinson y Edu. Estrellas emergentes. Devon. Introducida en la temporada 4, ha mostrado un gran potencial, aunque aún tiene diferencia notable con peleadoras como Sam Otori. Su principal ventaja como peleadora es la gran cantidad de estilos de pelea que busca aprender. Kyler y Dimitri. Esto los puse juntos porque bueno. Han demostrado habilidades similares. Kyler con su actitud de bravucón ha mantenido su nivel, pero Dimitri ha mostrado una evolución notable de la temporada 1. Kenny Payne. A pesar de su corta edad y experiencia, se ha destacado como uno de los líderes del dojo. Su progreso es notable, aunque genera preocupación en comparación con su hermano. Su principal habilidad de combate es su velocidad para pelear. Y yo es flash. Sean Payne. Ojito, ojito con este personaje porque creo que es el potencial villano de la temporada 6 y posible participante en el torneo Sekai Tekai. Enfrentó a Robby en la temporada 3 con fuerza y resistencia impresionantes, a pesar de carecer de conocimientos técnicos del karate. Con entrenamiento en Cobra Kai, podría convertirse en un candidato serio debido a su habilidad para soportar golpes y su fuerza innal. Vamos con la siguiente categoría. Serían campeones en cualquier torneo. Hulk, en cuanto a peleador, no a personaje como tal, es mi peleador favorito, debo ser honesto. Su evolución de matón a campeón se refleja en su determinación y habilidad mejorada en el combate. Su principal habilidad se basa en técnicas agresivas y defensivas según la situación. Para mí, uno de los peleadores más versátiles que tiene todo el universo Cobra Kai y Karate Kid. A pesar de sus logros, algunos creen que Hulk ya alcanzó su máximo potencial. Mientras, otros jóvenes peleadores aún tienen margen para crecer más. Este personaje me hizo dudar en qué categoría ponerlo. Así que lo puse en serían campeones en cualquier torneo. Pero si lo puedes poner más abajo o más arriba, pues bien por ti. Vamos con el siguiente peleador. Julia Pierce, interpretada por Hilary Swann en The Next Karate Kid de 1994. Es un personaje intrigante y subestimada en el universo de Karate Kid si me preguntan a mí. Es conocida por su dominio en la técnica de la grulla. Un movimiento que requiere equilibrio perfecto y precisión milimétrica en el combate. Julia es especialmente hábil en defensa. Mostrando una capacidad brutal para protegerse, además de poseer una notable flexibilidad física. La otra persona que entra en esta categoría de serían campeones en cualquier torneo es San Laruso. San, bueno, la hija de Daniel San, es una de las protagonistas de la serie. Hablemos de su técnica de combate. Tiene una sólida técnica en Karate combinando estilos del Miyagi-Do y el Egil Fang. Lo que le permite adaptarse tanto a la defensa como al ataque según la situación en la que se encuentra. Demuestra habilidades en el uso de armas, destacándose especialmente en el bastón Bo y el Sai durante las competencias. Su capacidad para anticipar los movimientos del oponente y su reacción rápida la hacen efectiva tanto en combates individuales como en enfrentamientos contra múltiples oponentes. Los mejores. Tory Nichols. Para mí Tory es mejor que San, pero sé que hay mucho debate en este puesto. Ha sido para mí una de las peleadoras más destacadas de Cobra Kai a lo largo de la serie. Ha demostrado habilidades excepcionales y ha tenido conflictos internos que la han llevado a cuestionar su lealtad. En sus habilidades de combate tenemos que tuvo un entrenamiento previo en kickboxing antes de unirse a Cobra Kai. Exhibe una agresividad considerable buena para pelear. Y habilidades de agarres decentes, incluyendo derribos y llaves de articulación. Además que tiene entrenamientos con un Chaku, que tiene la habilidad demostrada en el uso de la katana. Seguimos con la categoría de los mejores, por lo menos para mí. Miguel. Miguel Díaz es el protagonista de esta historia y probablemente salga campeón en esta temporada, no lo sé. Ha sido constantemente el más fuerte entre los jóvenes peleadores. Vamos a definirlo. Tiene combates defensivas destacadas, con un movimiento y timing excelente. Lo que le permite esperar el momento adecuado para contraatacar, como se ve en su combate con Chandar Stone. Además, utiliza la técnica de la patada de la grulla, famosa en Miyagi-Do, de manera efectiva durante el torneo. Mostrando habilidades precisas de imitación. El siguiente en este ranking, recuérdense que vamos de menor a mayor poder. Para mí, Robby es el siguiente en esta lista. Es decir, Robby me parece mejor peleador que Miguel Díaz. Robby ha demostrado ser un luchador muy competente, mostrando habilidades similares a las de Hulk. Aunque con unas ligeras superioridades en algunas áreas. Utiliza la memoria muscular para derrotar a múltiples oponentes sin mostrar signos de dificultad. Lo que destaca su habilidad de adaptarse rápidamente durante los combates. Y tiene experiencia en varios dojos. Robby ha desarrollado una alta capacidad de destreza de adaptación. Lo que le hace un competidor formidable en cualquier entorno de combate. Para mí es uno de los mejores peleadores contra el Hulk, como lo dije al principio. Es bestial este carajo. Otros personajes que claramente entran en esta lista de los mejores, pero que no los voy a definir, son Mike Barnes y Terry Silver. Uy Dios, lo que será Terry en la temporada 6, mamita. Quiero ver esto. Vamos con los personajes del universo de Cobra Kai Karate Kid, que son leyendas. Empezamos esta categoría con Kumiko. Kumiko, interpretada por Tanli Tomita, destaca por su habilidad en el baile tradicional japonés. Mostrando una conexión con la cultura de Okinawa. Ya sabemos todos de dónde proviene toda su naturaleza de combatiente. Y dos, su resiliencia y valentía se manifiestan en situaciones peligrosas como cuando enfrentó a Showsen. Daniel Laruso, en su juventud y en la actualidad. Es el verdadero protagonista de todo lo que ha sido Karate Kid y Cobra Kai. Habiendo ganado el torneo y consolidándose como una leyenda. Domina el Miyagi do Karate, destacándose por su excepcional defensa y contraataques precisos. Recordemos que Daniel no es un personaje muy agresivo, sino que espera que el oponente venga con su ataque y ahí contraataque. Posee una increíble capacidad para mantener la karma bajo presión y para mí eso es la clave de lo que lo hace una leyenda. Y utiliza estratégicamente técnicas clásicas como el Krenki, que es esta patada que utilizó al final de la primera película de Karate Kid contra Johnny Laruso. Siguiente personaje, Johnny Laruso. Sí, para mí puede estar por encima de Daniel Laruso, pero por muy poquito. Y hablo de Johnny tanto en su juventud como en la actualidad. Su estilo agresivo y su habilidad para motivar a sus estudiantes lo convierten en la leyenda que es del Karate. Es uno de los personajes más queridos de todo el universo de Cobra Kai, siendo posiblemente el más querido. Conocido por su fuerza física, Johnny puede realizar hazañas impresionantes como romper ladrillos, demostrar fuerza de agarre, es bueno en defensa, pega muy fuerte, así que me parece un mejor peleador que Daniel Laruso. Showsen Toguchi. Showsen, presentado como un maestro en las últimas temporadas, ha mostrado ser ligeramente superior a Silver en combate. Su pelea épica contra Silver resalta su habilidad y destreza en el Karate. Showsen era extremadamente fuerte en su juventud. Honestamente, creo que en su prime es el personaje más duro para vencer. O sea, si vas a pelear uno contra uno, al que se te hace más difícil llevarlo al knockout, creo que sería Showsen sin duda alguna. Vamos con el siguiente personaje y el último personaje de esta categoría de leyendas. Y no es otro que John Chris, fundador despiadado del dojo Cobra Kai y principal antagonista de la historia de Karate Kid y de la serie de Cobra Kai. Sus habilidades incluyen un profundo conocimiento del Karate orientado al combate agresivo y sin piedad. No mercy. Capacidad de manipular y controlar a sus estudiantes mediante tácticas psicológicas. Además que posee una resistencia física impresionante. Él se enfrenta a gente más joven, más grande y más fuerte que él y no lo tumban. Así que John Chris para mí en el tope de las leyendas de Cobra Kai. Ahora sí muchachos, creo que está claro todo en las categorías y el ranking de menor a mayor poder hasta aquí. Pero ¿Quién es el GOAT de todo Cobra Kai y Karate Kid? Sin importar lo que pase, en la temporada 6 no hay otro más. No hay otro que pueda hacer el GOAT así sin vender un personaje nuevo en la temporada 6. Y no es otro, como ya seguro adivinaron mucho, que es Mr. Miyagi. Reconocido como el peleador más fuerte en Karate Kid debido a su habilidad excepcional en el Miyagi do Karate creado por él mismo. Que enfatiza la defensa y el uso de la fuerza del oponente en su contra. Sus principales habilidades incluyen un dominio supremo de técnicas de defensa personal, como el icónico Wax On, Wax Off, que fortalece tanto el cuerpo como la mente de sus estudiantes. Utiliza el arte del Karate no solo como un medio de defensa, sino como una forma de cultivar el crecimiento personal y la paz interior en sus discípulos. El más grande de todos los tiempos muchachos. Ya no tengo garganta, Miyagi es el GOAT y así quedó el ranking de poder desde mi punto de vista. De verdad que es un placer haber hecho este video. ¿Están de acuerdo con el ranking? ¿A quién subirían? ¿A quién bajarían? ¿Quién me faltó? Por favor déjenlo todo en los comentarios que quiero debatir sobre esto. Por favor. Si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse. Denle like y compartan este video. Comentenme su personaje favorito en toda la serie de Cobra Kai y Karate Kid. ¿Y quién creen ustedes que ganará el torneo Sekai Tekai? Los quiero leer. Esto me ayudaría un montón a motivarme a seguir creando este tipo de video. Gracias por ver. En verdad. Bye bye.